un nuevo tiempo celebrando porque el señor está moviéndose con su gracia su amor y su misericordia dios ha sido bueno hoy tengo conmigo a william un hijo amado de esta casa aquí estamos en el sonido de la iglesia donde él es el líder de comunicación y líder de jóvenes y yo sé que dios ha hecho muchas cosas en su vida por eso quiero que escuches que ha hecho dios por ti william en este lugar estar en este lugar ha sido el cumplimiento de una palabra y una promesa de dios venía de estar desesperado sin dios de estar lejos de él de estar sin querer saber nada absolutamente sin querer hacer nada para dios y después de haber estado sirviendo tantos años en mi adolescencia en mi juventud en una iglesia precisamente en el sonido pero salí tan herido que no quería saber absolutamente nada de él sin embargo le preguntaba si aún tenía planes para con mi vida y si era así que me lo mostraré que hiciera algo y me permitió llegar a este lugar amén también estabas en un momento de depresión donde no quería saber nada de dios si realmente he pasado muchas circunstancias difíciles en mi vida en muchas áreas y eso le permite a uno también aprender que una derrota no significa haber perdido la guerra una vez no quiere creer ni ver más allá de lo que nuestras narices le permiten ver pero cuando uno se acerca a dios la perspectiva cambia y esas emociones que vienen de frustración de dolor de tristeza por haber perdido cosas dios las quita y las reemplaza por cosas buenas y nuevas para poderlas hacer cada vez a su mano de semejanza amén así es me acuerdo cuando william llegó a esta casa no quería entrar a la iglesia siempre tenía que perseguirlo y salir y buscarlo para que entrara pero gracias a dios que un día decidió entrar y cuando lo escuché cantar dije y el señor me dijo él es un adorador gracias a dios por la vida de william y gracias a dios por todas las personas que están aquí con nosotros mi esposo se fue amando a william porque siempre lo apoyó en las comunicaciones estuvo ahí listo para ayudarlo en todo es que william por favor una oración especial pero antes déjame regalar que seguís 41 15 y aquí te he convertido en trillo nuevo cortante de doble filo trillará los montes y los harás polvo y los collados dejarás como hojarasca son promesas de dios para nuestras vidas y hoy quiero orar por ti que está haciendo este podcast señor gracias porque tú nos das palabra y palabra de vida porque tú tienes una promesa para cada uno de nosotros señor y así como lo has hecho conmigo lo seguirás haciendo y así como con tu casa señor lo seguirás levantando a cada uno de nosotros y cumplirás lo que has prometido en la vida de mis hermanos y la vida de cada uno de los que estamos en este lugar y en esta casa en el nombre de cristo jesús amén